¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Más tú eres la octava maravilla ¿Qué clase? ¿Qué dura? ¿Qué estilo? ¿Qué torque? ¿Qué nota? ¿Qué bella? ¿Qué fina? ¿Qué porte? Tú necesitas un tipo que te aporte Que te deflore, no golpe, bebecita Mami, que tú eres una reina, mírate bien Mami, que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabes Yeah, yeah, Maluma, baby, 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 baby D-d-d-na, que me la echa